Como ustedes recordarán, ayer en la reunión con el Presidente Obama, el Presidente Obama le dijo a la Presidenta Cristina Fernández Kirchner que quería que quede en acta, que figure en acta, que sea on the record, que no habían tratado ningún tema en el cual Estados Unidos se había quejado o había hecho alguna imposición o demanda a la República Argentina. Lo dijo así, textual, yo se los leí a todos ustedes, como ustedes saben, hoy cuando se encontraron el Presidente Obama y la Presidenta Cristina Fernández Kirchner al inicio de la sesión, justo el Secretario de la Presidenta llevaba la síntesis de prensa y le mostramos a Obama las tapas de La Nación y de Clarín, que como ustedes ven, dice, planteo de Estados Unidos por las tapas a las importaciones y Obama expresó preocupación por las trabas comerciales. Y dije que el gobierno argentino dijo que no hubo exigencias y la Nación que el gobierno intentó minimizar el reclamo. Bueno, no prestaron mucha atención a lo que había dicho el Presidente Obama sobre on the record of the record. Ayer a la noche, en una declaración que hizo la Casa Blanca sobre las actividades del Presidente Obama durante el día, dijo textualmente lo siguiente. Los temas tratados en el día de hoy con la Argentina tuvieron mucho que ver con los abordados en la bilateral de Canes. El interés del Presidente en trabajar en cuestiones constructivas sobre una agenda variada con Argentina. Y reiterando también nuestro interés especial sobre cuestiones comerciales. Pero una vez más, con un fuerte énfasis en la agenda positiva. Hace unos días, los argentinos anunciaron una iniciativa en el marco del programa de intercambio educativo del Presidente. 100.000 fuertes, 100.000 strong Indiaméricas con el fin de aumentar la financiación para que estudiantes argentinos vengan a los Estados Unidos. Becas. Hablaron sobre este tema. Asimismo, se refirieron a la cooperación en ciencia y tecnología, un tema que abordaron especialmente el pasado mes de noviembre. Que dijo la Nación y Clarín, trabas comerciales y trabas comerciales. Esto le causó mucha sorpresa al Presidente Obama. Dijo, no puedo creerlo. ¿En serio? Dice, pero yo le dije on the record. Dice, acá tengo lo que dijimos nosotros. Dice, lamento profundamente. Diga de parte mía que es falso esto. Dice, hicimos un balance muy positivo de la participación de todos los presidentes en la cumbre, de los temas que se abordaron, de la valentía con que se abordaron los diferentes temas, algunos de ellos espinosos. Especialmente, también nos pareció muy importante las reuniones bilaterales que mantuvo la Presidenta con varios mandatarios de América Central, del Caribe, de Estados Unidos, como ustedes saben, fue una cumbre importante donde hubo un diálogo abierto, sincero, franco, como dijo el Presidente Mujica del Uruguay que felicitó al Presidente Obama por haber estado en una cumbre donde se trataron temas espinosos, difíciles y sin embargo con una actitud siempre constructiva. Así que nos retiramos, o sea, se termina la cumbre para la República Argentina con un balance, como les dije, muy positivo, muy importante, esperando que la próxima cumbre sea una cumbre que incluya a todos los países de América, que podamos seguir construyendo esta unidad que para la Argentina es muy importante. Tanto América Latina, América del Norte y el Caribe en una sola organización trabajando por el bienestar de nuestros pueblos. Hubo muchas discusiones, sí, hubo un apoyo muy mayoritario sobre el tema Malvinas. Sí, se ratificó un apoyo masivo de los países a los derechos de la República Argentina, especialmente hoy Mujica fue muy enfático en reiterar ese apoyo y también otros países más.